¿Qué es el alcalde? Siempre me está apoyando, a mi familia, desde allá, todo, bien agradecido al señor alcalde. Hay buenas relaciones en la comunidad, los dirigentes, la directiva que usted preside con la administración municipal, se está haciendo un buen trabajo en conjunto. Sí, bien en todo lado, la verdad que siempre con el alcalde coordinamos en todo lado porque, gracias a Dios por la administración que estoy ahora, he sido invitado siempre en todas reuniones, he estado presente acompañándolo al alcalde y por eso así mismo las facilidades que me da para así mismo seguir adelante con mi ciudadela. Aparte de lo último que es la minga para mejorar la cancha, ¿hay otros trabajos que también se han hecho con el apoyo del municipio? Bueno, en la anterior administración, de verdad que la señora Jimena siempre la apoyó también, que hicimos los muros de la cancha así mismo y la urnita que tenemos ahí en la vía principal, que es algo turístico que tenemos ahí ya para que la gente así mismo nos visite para así estar ahí junto con la Virgen de la Ciudadela Inmaculada. Gracias. 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 Gracias.